Son las mejores Las que debes tener en tu agenda Tú eres Megapop Las noticias y lo más selecto de los espectáculos Están en Donde todos estamos conectados Megapop.com Bienvenidos a Megapop.com Con las noticias más recientes de los espectáculos Quien se encontrará nuevamente pisando tierras del sur de Tamaulipas Es la Chupitos Pues será este 31 de agosto Cuando se presente con su show en Estragos Tampico Abriéndole el cantante Juan Salazar Los íconos ochenteros de México se juntan por primera vez Y será el 31 de agosto Cuando Lucía Méndez, Pimpinela, Rocío Banquels, Laureano Brizuela y María del Sol Se presenten en la Arena Monterrey La famosa agrupación Playa Limbo Regresa a Tampico para presentarse en concierto Y será este 27 de julio Cuando Jazz, Ángel, Servando y Jorge En punto de las 7 de la noche Deleten a sus fans del sur de Tamaulipas El cantante sonorense Jair Se encuentra grabando cada uno de los temas Que formarán parte de su nuevo material discográfico Por lo cual varios de sus fans esperan el inicio de una gira de conciertos La gira Polinesia regresa nuevamente a Monterrey Los youtubers más vistos de las redes sociales Los Polinesios se presentan en nuestra ciudad Los días 11 y 12 de agosto en el Auditorio Pabellón M Megapoperos, tenemos video lecto pop en esta semana Así que sigue votando Solo tú eliges el video ganador Cuéntanos, ¿Cuál video prefieres? Por hoy hemos llegado al fin de Megapop.com Nos vemos en una nueva emisión Donde todos estamos conectados Megapop.com